¿Quién crees que pueda dormir con esas arpías maléficas conspirando contra mí? ¡Ay! Tienen mejores cosas de qué hablar que de ti. ¡Ay, qué ego! Lisa, tu hermano es asqueroso. Debería soler su cuarto. ¡Esto castigo, secreto castigo! Escojo castigo. Tu castigo va a ser que a veces a... hermano de Lisa. ¿Qué? ¡Ay! ¡Te lo voy a decir a mi papá! ¿A quién? ¡A mi papá! 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 ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa algo, hijo mío? ¡Háblame, jovencito! ¿Di mi nombre? ¿Para qué hacer eso, hijo? ¡Porque estoy encantado, maldita sea! ¡Ay! ¿Y eso por qué? Hablaste encantado, así que puedo pegarte. Lo siento, es la ley. ¡Haz hablado! ¡Haz hablado! ¡Ahí está! ¡Vamos a maquillarlo! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mi papá! ¡Ahí está! ¡Vamos a maquillarlo! ¡Vamos a maquillarlo! ¡Mamá! ¡Haz hablado! ¡Ah! ¡Ven acá, Maggie!